Vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial, que algunos están a favor, otros en contra. Genera cierta polémica hoy en día por todos los avances que se han hecho. En el caso tuyo, Cancino, ¿qué opinas de todo este tema? Yo creo que mi primer acercamiento fue con el chat GPT, obviamente. Estábamos con un amigo, con el Yechua, y el tema fue que dijimos, veamos qué tan lejos podemos llevar esto. Y lo primero que le preguntamos al chat GPT fue que nos hiciera una progresión armónica que mezclara el R&B con el jazz de una forma melancólica. Y nos arrojó la progresión. Y nosotros así como, wow, qué brígido. Después fue como que le dijimos, oye, haznos una canción con estructura y todo, que hable acerca de disfrutar de estar con tu pareja. Y nos hizo la canción. Y era intro, precoro, coro, verso 2, coro, puente, coro. Increíble, así, pedazo de letra. Y de a poquito como que fuimos haciéndole hartas preguntas. Y en el momento fue como que, oh, bacán. Pero en el momento fue como que, chuta, qué brígido. Onda, ¿a lo que puede llegar esto? Si tú lo empezás ahí a proyectar, ¿cachai? Ese fue mi primer acercamiento. Y claro, al principio es asombroso, pero después es un poco escalofriante. Sí, yo creo que todos estamos en esas y en todas las profesiones, la verdad, porque si nos ponemos a pensar en muchos trabajos que se pueden perder con el diseño gráfico, con todo lo que conlleva información. Yo creo que por ahí va. Siento que esto, y esta es mi opinión, no solamente está bien y nada, siento que esto podría matar un poco la música o cómo nosotros conocemos la música de que hacia atrás. Claro, yo creo en todo caso que estamos dando como mucho auge en este momento, que todos los años hemos visto distintas cosas que se ponen de moda. Me acuerdo del año pasado, 2020, 2021, con el tema de los NFT, las criptomonedas, que creció muchísimo. Sí. Empezó todo el arte también a involucrarse, con los dibujitos, los bonitos, todo el tema. Pero si te fijáis, bajó caleta. Sí, como que tuvo un boom y ahora como que se olvidó. Claro, porque estaba todo el tema del registro de obras con la tecnología del blockchain. Y yo dije, claro, esto puede marcar un antes y un después porque es muy fácil hacerlo de manera global. Pero no sé, por miedo de la gente, no sé por qué no aprendió tanto, o es cosa de tiempo. Pero siento que igual lo que pasó con los NFT era algo más como que uno conversaba. Y siento que lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial es algo que ya llegó. Claro, es más práctico. Y que se está usando mucho en todas las áreas, y no solo musicales, en otras industrias, en la arquitectura, en el diseño. Entonces siento que quizás puede ser algo a lo que no nos vamos a poder deshacer, parece. Igual la comparo con Alexa, por ejemplo, Siri, que Siri hace cuántos años la tenemos, o sea, más de 10. Que fue como la primera masiva, que ya te contestaba un poquito más, que se podía tener cierta interacción. Entonces no sé cuáles son las grandes diferencias que pueden haber ahí, o sea, cantidad de información solamente. O sea, no sé si técnicamente es lo mismo, porque claro, lo que hace Alexa o lo que hace Siri son como respuestas más o menos automáticas de ciertas cosas que hay como un parámetro. Y claro, es un parámetro bastante amplio, pero lo que viene a ser la inteligencia artificial ahora, y lo que se espera hacer que es con la inteligencia general, es que autoaprenda. Entonces al autoaprender, claro, ahí está ese problema de la singularidad que decía Ray Kurzweil, el que inventó los teclayos de todo, Kurzweil. Que llegue esta entidad que autoaprenda y, claro, sobrepasa a los seres humanos. Entonces por ahí está como ese terror a las inteligencias artificiales, un poquito más filosófico. Pero con respecto a la música, no sé si se escucharon el tema de Drake con The Weeknd. Ese es el que está dando ahora el punto de quiebre en nuestra industria, por lo menos. Las disqueras se están integrando, se están metiendo a la pelea porque, claro, derechos de autor, hasta dónde llega. Grimes sacó una publicación diciendo que ella estaba súper bien con que utilizaran su voz para hacer cualquier cosa, así que todos están sacando temas con voz de Grimes y están dividiendo las ganancias con ella como autora. Entonces, claro, ahí se ven un poco como esta creatividad que puede llegar del mismo artista sin rechazarlo o, digamos, rindiéndose a que ya está pasando esto. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione para los dos lados? Que no sea solo así como ganancia de las máquinas, sino que también el artista, porque mal que mal está aprendiendo de su voz. La canción de Drake y The Weeknd necesita a Drake y The Weeknd por ahora. Necesita a los artistas reales para inspirarse para hacer esa canción. Mientras se regularice, puede funcionar. O sea, yo creo que hay que ir viendo qué es lo que pasa. ¿Cuánto más puedes regular? Esa es la cuestión. Si uno hace leyes o un montón de cosas intentando regular las cosas, igual naturalmente las personas lo van a hacer por detrás. Porque la tecnología está y la tecnología no va a dejar de estar. Entonces hay que aprender a ver cómo convivimos con esa tecnología, cómo podemos integrarla. Y claro, intentando evitar lo más posible que genere algo negativo. Yo creo, como decía Cancina, creo que es una buena herramienta para empezar a inspirarse. De repente, y dependiendo también del tipo de idea que tienes como para hacer música, una buena herramienta para decir, pucha, tengo que hacer una canción de idea. ¿Cómo podría empezarla? Y chat GPT, puedes preguntarle, oye, hazme una canción en así. Tal vez no te gusta, pero vas a tener por lo menos una inspiración externa a ti que te va a ayudar a empezar la canción. Igual con estos cambios tecnológicos, como las propias herramientas de los DAO, por ejemplo, no son propiamente inteligencia artificial, sino que son como un algoritmo que funciona ahí detrás. Pero ya eso te ahorra mucho tiempo y cosas que antes no teníamos. Y ahora se suma el chat GPT y otras muchas herramientas de diseño, etc. ¿Sabes qué? Algo que yo siento es que esto pone un poco en riesgo la creatividad. Sí, o sea, es que estamos viviendo también una época muy minimalista en la música. Para el chat GPT es muy fácil poner cuatro acordes y hacerte una letra. Pero pone en riesgo la creatividad en el sentido de que ya no va a ser necesario quizás como juntarse esas cinco horas con los amigos a tomarse algo mientras escriben, porque te lo va a hacer el chat, ¿cachai? No sé, por ejemplo, estamos hablando específicamente de chat GPT, pero también tenemos aplicaciones que hoy día tú encuentras una canción y te la desglosa entera en Stems, ¿cachai? Y eso también es gracias a la inteligencia artificial. Entonces, claro, hay gente que ya está usando, no sé, las baterías de tal canción y que nunca nadie pudo tener acceso a eso, ¿cachai? Puedes tomar las dos formas. Uno, estamos poniendo en riesgo la creatividad. O dos, vamos a partir de un nivel más avanzado, entonces vamos a llegar más lejos en la música. También puede ser. ¿Cachai? Son dos visiones. Sí, pues si al final toda esta herramienta, como son para todos, todos podemos acceder al final, igual sigue la competencia. Y igual hay que sobresalir entre los demás, ¿cachai? Como tú decías, igual el tema de los dos, por ejemplo, o comparándolo con lo que decías, como que va a limitar la creatividad como esas cinco horas que estás con el compositor ahí conversando. Yo creo que igual lo vivieron, por ejemplo, músicos de los años 80, músicos de los años 70, versus los músicos de ahora, que puedes estar solo en tu computador haciendo una canción. Exacto. Ellos probablemente también pueden haber visto así como, claro, esto está eliminando todo esto que nosotros vivimos juntos, haciéndolo solo en el compu. Y claro, pues este sería como el siguiente paso, que es como ya no es solo haciéndolo en el compu, sino que el computador te está haciendo todo. Quizás el shock generacional nomás que le va a tocar a todos los humanos vivir en algún momento. Ahora estamos del otro lado, ¿cachai? Y quizás para los jóvenes nosotros como que podemos ser un poco cerrados por no entenderlo tan rápido, ¿cachai? Puede ser algo solo generacional nomás. También como conversamos la otra vez que hice esa pregunta media filosófica el año pasado, de sobre cómo veías la música de aquí a 100 años, por ejemplo, en el caso tuyo de ahí, ¿cómo ves o visualizas la industria de la música de aquí a unos 100 años más, por ejemplo? Así imaginando todo lo que queráis. Es que ha avanzado en tan pocos años esto de la inteligencia artificial y claro, tenemos diseñadores odiando a Mid Journey y a todo eso, diciendo que eso no es arte de verdad, ¿por qué más? Pero de aquí a 10 años más ya no se me ocurre cómo podría funcionar esto de la manera que lo vemos hoy en día. Porque claro, si no hubiese existido esto entre medio, tal vez uno podría, no sé, aventurarse a decir qué podría pasar de aquí a 10 años. Pero yo creo que de aquí a 10 años podemos tener, no sé, inteligencia general artificial que es la inteligencia artificial que autoaprende. Tal vez ahí cambie completamente la industria de la música, todo el entretenimiento, se va a volver tal vez una tarea un poquito más terciaria todavía. Claro, sí, sí. Lamento sonar súper pesimista, pero intento como... Nos vamos a quedar sin trabajo. No, es que muchos trabajos se van a perder y lo tenemos claro. Sí, o sea, y hay que, lo que decía con Grimes, hay que buscar cuál es la vuelta que uno le puede dar. Tal vez, no sé, pues el músico que toque guitarra y le gusta el blues, tal vez se va a ver menoscabado por esto. Pero tal vez un joven que todavía no ha nacido va a integrarse bien con la inteligencia artificial, va a ser su modo natural de hacer música, y tal vez ahí salen cosas. Y claro, por el shock generacional nosotros vamos a decir, no, eso no es música. Pero ahí va a haber otra vuelta de tuerca. Es que hay otra cosa importante que hay que analizar, que nosotros estamos hablando desde el punto de vista de los que crean música, porque la experiencia para el que escucha música siempre es la misma, es escuchar un temazo y disfrutarlo. Mientras tú llegues a ese resultado, sea como sea, como que a la gente que escucha música, no la va a afectar. Es a nosotros los que nos va a afectar realmente, ¿cachai? Quizá después de hacer música no va a ser necesario realmente que haya gente. Va a ser como apretar Enter y listo. Y aún así va a salir y a la gente le va a gustar y le va a bailar en la disco y le va a encantar. Entonces yo creo que los que más se van a ver afectados son los creadores. Pero yo creo que como en todas las cosas, igual a eso que dijiste me hizo otro sentido, que es como siempre cuando hay exceso de algo, ese algo empieza a perder el valor, porque se diluye el valor entre tanto exceso. Tal vez, claro, va a pasar lo que pasó en un momento con lo vintage, con las cosas vintage, que es como, ah, no, pero esta canción la hizo un humano de verdad. Entonces gana otro valor. Verdad. Empieza a haber un valor agregado del hecho de que, no sé, cuando uno ve una antigüedad, no, es que esto está hecho de un metal más bacán que, no sé, porque es la misma cosa, pero de plástico. Esto fue hecho por un productor. Esto. No por un computador. Dicen que estuvo más de un mes haciendo esta canción. Dicen que se juntó con un artista en un estudio a hacer la canción. Esa es la leyenda. ¿Y hablaron? No sé, pasa como en todo al final, porque como pasa con el aparato analógico, por ejemplo, en los estudios de grabación. Básicamente volvemos siempre al sonido de los 70, al de los 80, que tiene cierta característica. Estamos como permanentemente evolucionando, sale algo nuevo, como es la novedad, como que todo el mundo habla de eso y todo el mundo se foca en eso. Pero después pasa y volvemos a lo antiguo porque nos hace recordar con nostalgia al pasado. Pero igual vamos avanzando. Es como que vamos rebotando. Como que avanzai y volví un poquito para atrás. Avanzai un poquito para atrás. ¿Qué chai? Yo creo que también tiene que ver con eso de que de repente tenemos respuestas a cosas que todavía no nos hacemos la pregunta. Por ejemplo, no sé, los 80 y estos sintetizadores analógicos que durante los 90 se veían como, o los 2000 se veían como feos o cumas o no sé, de baja calidad. Y después dijeron así como, oye, pero estos sonidos metidos con la tecnología que tenemos ahora, con el headroom que tenemos, con la respuesta de frecuencia que tenemos ahora, funcionan de otra manera. ¿Por qué no los agarramos de nuevo? Entonces es como volver a revisitar ideas que podemos haber tenido antes, que ahora van a funcionar, pero de otra manera. Sí, oye, hay que ver también cuando esta tecnología artificial se pueda al fin poner en algún aparato físico. Y ahí ya podríamos tener un artista, como un robot. Es como un Hatsune... Hatsune Miku? ¿Cómo se llama? Hatsune Miku? No sé si lo conocen. Una artista virtual japonesa que lleva hace tiempo... Sí, yo me acuerdo de alguna. Sí. Ah, bríjido. Que tampoco prendió tanto como yo pensé que iba a prender. Ya. Como que dije, bueno, en serio que un artista como en un holograma, por ejemplo, se pueda presentar en conciertos, ¿cachai? Sería como la segunda parte de eso mismo, porque ahora todavía alguien le está haciendo la canción a ese artista virtual, pero después de ese artista virtual propio puede hacer su todo. Perfectamente. Claro. O sea, yo no creo que la música pierda su valor. Va a cambiar la forma de hacerse nomás, ¿cachai? Pero va a seguir siendo muy valiosa. De hecho, la música ya es demasiado valiosa. La gente la usa para ir al gimnasio, la gente la usa en el auto cuando la pega, la gente la usa cuando hace aseo, la gente la usa en toda su vida. Entonces, ¿cómo podría perder valor la música? Va a cambiar la forma que se hace, pero va a seguir siendo igual de relevante, ¿cachai? Yo creo que la música como objeto no pierde valor. La música como, no sé, género específico o si lo manufactura una inteligencia artificial así como en general, claro, hay mucho de eso. Entonces, como que se va, claro, la música, la gente va a seguir escuchando música sea quien la haya hecho. Si lo hace la inteligencia artificial podría hacer miles de canciones por segundo. Sí. ¿Cachai? Entonces, eso ya aumentaría mucho la cantidad y lo que tú decís perdería mucho valor. Entonces, alguien tendría que controlarlo de alguna forma. el chat GPT, por ejemplo, puede hacer 10 canciones al día, no puede más. Claro, yo creo que es incontrolable. Yo creo que hay que ir adaptándose. Bueno, es mi opinión, yo no soy ningún... No, sí, también lo siento así. No, porque tendrías que ponerle un límite a esa, pero va a salir otra que no va a tener el límite, entonces... Sí, o sea, siempre cuando restrinjas un mercado, va a haber un mercado negro que va a decir así como, oye, yo te vendo esto, pero mejor. acá no hay limitaciones. O las mismas plataformas, suscríbete por tanto y te saco este límite.